Perdí lo que tuve, ahora no hay atrás Lo que sostuve, tuve que sortar Estoy en Youtube y nunca tuve entrar Hice lo que pude, todos quieren entrar Noto como sube, pero es ansiedad Dinero Google, le doy a buscar ¿Qué quieres de mí? No me dejes en paz Ahora mismo es imposible arreglarlo Agadichela que está Sé que también quiero experimentarlo Las puertas de mi casa ahora están cerradas Me encuentro dentro preguntando si valgo Si todo esto me va a llevar algún lugar Cada vez más tramos de mi cuerpo salgo Vine a esta puta vida pa' jugar Pero no entiendo el peso que yo cargo Bebiendo zumo con agua mineral Malas resoluciones me afectaron Sin tengo la culpa nunca se sabrá A esta mierda de pozo me empujaron No quiero salir ni me pueden sacar A donde de aquí se divisa ese faro Él es el virtual Entiendo perdón si tiendome robado Pregunto llorando mirando pa'l cielo ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué esta batalla tengo que librar Si no me libros ni lo que pienso es malo? No quiero peinar mi pecho a los J Tensión la voy aflojando Esta presión no para de apretar Perdí el control pero sigo los mando Dame chance estoy reconectando Dando las gracias haciéndome daño Nunca lo recibí tras estos años Cogí mis cosas salí del rebaño Como de mis platos luego rebaño Trato mi energía como oro en paño Cuarta vez ya que lo digo No sé gestionar si me siento un extraño Lo siento mucho cariño Este viento en contra siempre soplando Con 25 ya no soy un niño Me siento fatal esto me está madurando Se van desvaneciendo mi sueño Pero no se va arreglar llorando A lo mío pa' lo mío empeño Sabes prefiero ir andando Perdí lo que tuve ahora no hay atrás Lo que sostuve tuve que sortar Estoy en Youtube y nunca tuve entrar Hice lo que pude todos quieren entrar Noto como sube pero es ansiedad Dinero Google le doy a buscar Que quiere de mi no me deja en paz Ahora mismo es imposible arreglarlos